Venga, vamos a subirnos. Pulpucas. Pulpucas. Una piel curtida protege a estas criaturas del sol, mientras el paso del aire los refresca. Tiene una llamada extraña que llega muy lejos. Pulpucas. 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 La puerta Uy, ahora las puertas se activan Desierto de un tour Qué raro que se nos haya salido aquí Ahí está el mapa Este tiene seis Topacus Estas criaturas pueden sentir leves vibraciones bajo tierra gracias a sus grandes cabezas Detrás de la luz a lo lejos hay mucho que ver y descubrir Descanso con las miradas perdidas mientras el agua fresca brilla bajo mis pies Vale, a ver quién es Este es una jirafa Tarafas Con sus sensibles apéndices nasales emiten sonidos que los miembros de su familia pueden oír a grandes distancias ¿Dónde tenemos? Ah, ahí Ahí en donde está Vale, nos queda entonces Por aquí tendrá que ir Arriba Arriba Ahí hay uno Bien A ver, por aquí hay otro diario Cada paso es una liberación Supone abandonar la opulencia de nuestro mundo y cortar los lazos que me unen a él Requiere una fuerza que quizás no tengo A lo mejor no soy tan fuerte como mi pueblo Pero sigo adelante Vale ¿Dónde está el siguiente? Ah, allí Lo puedo cargar Ya tengo energía Así que puedo cargar El monolito este que está aquí al final Ahí está el segundo Aquí veo otro Y el tercero Y el tercero Ahí hay otro Y aquí parece que hay otro más No Es energía Pero sí que Hay otro diario por aquí ¿Qué tipo de mundo nos espera en la luz? Apenas se ha atravesado el portal Y ya me vienen los recuerdos de cada brisna de hierba y grano de arena que he visto Alabo la grandeza de nuestro mundo Y de todas las criaturas que viven en él Por aquí hay una zona y otro Y aquí hay dos Ah, mira, allí hay uno Necesito una bola de energía Y para llegar ahí parece que hay que teletransportarse ¡No! 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 Vale, aquí hay una de las bolas de energía Que me hace falta Está aquí O no Está aquí Y para llegar, ¿qué? Sí No sé qué consigo con eso Vale, traerla Lo que hago es traerla Venga, hombre, suéltala Y ahora Aquí Si le vuelvo a dar, girará Y ahora sí la puedo llevar Ah, por aquí Vale, ahora me tengo que acordar Dónde habría que usar la bola Creo que es allí Vamos a ver Era aquí, sí Uy, casi Y aquel de allí será Teletransportándose Pero hay que activarlo De alguna manera hay que activar Esos teletransportes Ese y ahí Había otro por ahí Que también estaba desactivado Vale, a ver A ver qué hace esto Ahí está Se están activando Los teletransportes Hasta el último, ¿no? Falta uno No me ha dado tiempo Hay que ir rápido Vale Y allí arriba Veo otro, ¿no? ¿Qué es aquello entonces? Ahora sí Y... Ahí hay otro Y me queda uno Y aquí hay otro Y aquí hay otro Y aquí hay otro Otro tren de transporte que hay que activar. ¿Se activará igual que los demás? Vale, vamos a ver si volviendo a activar los transportadores sirve de algo. ¿Sería llegar hasta cuál? Llegaría hasta este transportador, pero no, no creo que se vea. Vamos a ver. No, ese está desactivado. O es que no me dio tiempo. También puede ser. No, 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 no. No, no, no. Perdí ese. No me parece. Ahora no. Ahora ya es tarde. No me parece. No me parece. No me parece. No me parece. Queda uno. Que raro que no aparezca esto. Venga. No. No. Eso no es. Lo he hecho bastante rápido, así que eso no es. No. 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 Vale, llevando la energía esta hasta allí. Ah, no me lo puedo llevar No Pues nada, tampoco Eh, no me lo puedo llevar No me digas, no puede ser No puede ser esto el final, no Esto es Vale, esto es solo Tiene pinta de que esto tiene que ver con Kickstarter o algo de esto La gente que puso dinero Para hacer el juego Tiene pinta de eso Tiene pinta de que esto tiene que ver Y ahora como llegamos hasta allí No, no me lo puedo llevar No, no no me lo puedo llevar vale tengo un tiempo limitado para activarlas todas ah, por ahí no ya que haber ido a este no vale, tengo que llegar hasta arriba vale, vale, vale ah, se habrán activado ahora a ver, se habrá activado el teletransporte que estaba antes desactivado vamos a ver no, no tiene pinta y este, ah, no, este se activa con ya sé cómo se activa pero este no no, este no tiene pinta pues ahora no tengo ni idea de cómo se activa ese no, 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 no Vale, vamos primero por este. Gracias por ver el video. No puedo seguir girándolo más. No, este es el tope. Vale, y ahora... Van a poder ir hasta allí. Ahora sí. Vale. Puedo activar este. O este. Y con este transportador siempre puedo volver. Y este de aquí me serviría... Ah, para darme un tortazo. ¿Otra vez? Parece que está más cerca. Vale, esto sirve... Sirve para empujar esto. Pero no sé para qué. Ah, porque deja este libre, claro. Ah, y el otro es para quitar... Claro, para apartar la otra piedra. Oye. Oye. Ahora sí que llega. Saliendo de aquí, pero claro. Como siempre. Siempre me queda una. Oye. 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 Oye.